La Noche de Humor celebrada este sábado en Valsequillo llenó esta plaza de personas que no quisieron perderse las actuaciones de algunos de los componentes de Instinto Cómico, compañía que realiza el programa En Clave de Ja. Janely Hernández, Lili Quintana y Eloisa González presentaron en Valsequillo su espectáculo, donde tuvieron cabida personajes tan conocidos como Jacinta la Fea, la sufrida Chonita o la queridísima Chona. Estoy muy contenta de estar en Valsequillo, la verdad, qué pena que llovió, aunque siempre estamos añorando la lluvia, verdad, para el campito y eso, para los agricultores, pero ya, ya, me quedé boba cuando empecé a llover, lo que pasa que sí que tuvimos mucha ilusión de venir, Eloisa González, Janely Hernández, que se pegó tres personajes o cuatro, ya no sé cuántos tiene esa chiquilla, la verdad, porque el padre de Tentini Guade, ella ya quería quedar bien aquí. Y bueno, yo me sentí genial, estoy recién dadaluz, mira, estoy estupenda, mira, de arriba abajo, mira. Y nada, deseando que le llegue a todos los espectadores este mensajito para este canal de Valsequillo. Y con esa bollita me voy a sentir como una película de José Luis López Vázquez. Ya, ya está. Chona, me acabo de enamorar. Cuando una se enamora, nota como un cosquilleo en sus partes. Depende, tú te has lavado. Chona, me ofende. Yo me lavo una vez al mes, haga falta o no haga falta. Jacinta, que no, mi niña, te tienes que lavar más a menudo. ¿Usted cree? No, eso ahí debajo tiene que parecer la cueva de los verdes, ¿o no? ¡Coh! Jacinta, mira, a ver, supongamos que por lo que sea, ese hombre de la chivita se enamora de ti y acaba acostándose contigo porque lo droga, no algo. ¿Y usted cree que la noche acabará así, revolcándome con Espartacos Antonio y Montaña Las Palmas? ¡Ya! ¿Qué le espera el pobre ese? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? La cueva de los verdes. Lo siento, pero... Chona, no, tampoco es para tanto. Jacinta, que cada vez que te quita la braga parece que han abierto una lata de berberechos. ¡Oh, qué exagerada! Jacinta, que hasta brilla la oscuridad, que yo lo he visto, que parece una luciérnaga con bigote en una pescadería. Chona, no, es para tanto. Jacinta, que cada vez que te quitas la ropa interior tengo que cerrar la ventana. ¿Para que no salga el olor? No, para que no me entren los gatos. ¿Es así? Bueno, vale, ya está, se terminó, ya me lavaré un día de estos. El próximo año bisiesto, una cosa así, ya no me agobie con ese tema, Chona, que si me lo lavo se me gasta. Chona, le voy a decir algo que no sé si se lo he dicho alguna vez. ¿El qué? Yo, 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 yo quiero un nombre, yo quiero un nombre. No, no lo digas, no lo digas, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Yo quiero un nombre. Estás tranquilita ahí, está tranquilita ahí, está tranquilita. A ver, a ver, ya está, pa' la marea, pa' la garita. Ya está, ya está, ya está tranquilita, Chona, ya está, mira. Échate ahí. Échate, Toby. Ya, ya, ya. A ver si consigo que comas esta noche. Hoy lo arreglé para venir aquí a Baltequillo. ¿Qué hiciste? Lo peiné. Pero yo no entiendo, Chona, porque lo peino y lo peino, pero es que siempre se le queda la raya al centro. Ya, ya, ya está, mira, mira, ven aquí, ven aquí, mi cielo, ven aquí, mira. Te voy a ser sincera, ¿eh? Tú no le gustas a los hombres, ya está, ya te lo dije, ¿verdad? ¿Qué me dice, Chona? Mira lo que me dice Chona, que yo no le gustan a los hombres, dice Taló, que yo no le gustan a los hombres, dice de verdad. No, no le gustan a los hombres, ya está, ya te lo dije. ¿Me lo está diciendo en serio? ¿Qué sí? Encima parece una cochina, ¿eh? Una cochina sufrida en una moto. Mira, ven aquí, además no te pierdes nada. Los hombres son raritos, raritos, raritos. Se le van los ojos cuando ven una mujer guapa. Y las mujeres no somos así. No te creas, mira a mi prima Fefa. Se casó con uno rubio alemán, con los ojos azules y tuvo un hijo negro. Cuando le llevaron el bebé a la habitación, ahí estaba la suegra y el marido. Y la suegra de Fefa le dijo, Fefa, ¿y eso? Y Fefa le dijo, ay, eso fue porque cuando el chiquillo nació no tenía leche para darle. Y una negra que estaba al lado le dio el pecho. ¿Y la suegra de Fefa se lo creyó? Y tanto. Y la suegra le respondió, ay, te entiendo perfectamente. Porque cuando mi hijo nació, lo alimenté con leche de vaca y ahora le han salido cuernos. Cuernos, díjate, qué graciosa. Cuernos, díjate.